Hace ya 5.000 años, los antiguos egipcios usaron las fibras de una planta que crece en el río Nilo para crear el papiro, un papel especial para transmitir a través de signos y dibujos sus costumbres y su historia. Es tal su consistencia que los años no lo deterioran, permitiendo que los colores que soporta se mantengan frescos con el paso del tiempo, lo que ha hecho posible que aquellos que han llegado a nuestros días conserven todas sus cualidades originales. Se cree que las primeras hojas de papiro fueron fabricados en Egipto y Sudán del Sur alrededor del año 3000 a.C. Su producción fue un negocio en manos de la realeza. El uso del papiro pasó de los egipcios al mundo hasta la época de Alejandro Magno y declinó cuando el imperio egipcio decayó desde el siglo V, aunque finalmente desapareció en el siglo XI. Como se ve este papel, puedes ver que los horizontales y verticales semanales 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 en el río. Este papel es muy, muy, muy flexible. Y también este papel excepto todo tipo de color, puedes usarlo para la pintura, 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 puedes usarlo para la pintura. Es muy fácil para escribirlo. Y es muy fácil para limpiar la pintura. Museos en Egipto y algunas bibliotecas en el mundo, especialmente europeas, conservan algunos ejemplares manuscritos con papiro. El más conocido es el Libro de los Muertos, que se conserva en el Museo Británico de Londres. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.